Celebro la Semana Mundial de la Lactancia Materna en Quintana Roo. Nos sumamos a la actividad de la prolactancia materna. Hemos fomentado estrategias con el fin de lograr los objetivos del milenio en disminuir la mortalidad perinatal a un 40% con la implementación del primer banco de leche humana en el estado de Quintana Roo y primero en el suroeste del país. Este banco tuvo una inversión de casi 4 millones de pesos con el cual se verán beneficiados cada año más de 29 mil recién nacidos dando prioridad a más de 2 mil que nacen prematuros y o con bajo peso. Con esta inversión vamos a satisfacer las necesidades nutricionales de los neonatos y lactantes enfermos. Con ello vamos a disminuir la mortalidad neonatal y los índices de bajo peso. También este primer centro de simulación se destaca por su objetivo de entrenar a los prestadores de servicios de sector salud mejorando destrezas y habilidades usando escenarios de simulación clínica en el contexto de normas oficiales y desde luego reiterarles que lo más importante es contribuir al bienestar de la sociedad quintanarroense en cada rincón del estado. Les pido que con la ética profesional y su compromiso sigamos ofreciendo a la sociedad un servicio de calidad en el sector salud dando resultados con beneficios para todos.